Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en las calles de la ciudad de Jaén. Nos hemos encontrado con alguien que no es común ver en la escultura tallada a través de la piedra. Eso hay en Jaén, por supuesto, hay en Bellavista. Vamos enfocando a lo que hemos podido encontrar aquí en las calles de la ciudad de Jaén. Sí, saludos a los seguidores de la página de Facebook que están conectados a esta hora de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir con nuestros seguidores el trabajo que hace don Rosel Alejandría Sánchez. Él hace escultura en piedra, es de Bellavista, de Condorcán, que en Bellavista, en la calle Juan Fernández. Él está ahí en su vivienda. Hoy ha venido por acá, por Jaén, y de paso pues ha traído sus trabajos que hace día a día tallado en piedra, señores. O sea, no es cemento, es tallado en piedra, piedra de río, básicamente. Vamos a acercarnos a la cámara, así aquí, nos acercamos un poco más aquí. ¿Cómo está don Rosel? Muy buenos días. Buenos días, me llamo Rosel Alejandría Sánchez. A ver si queremos, si me pueden apoyar en tallado de piedra, trabajo en lo que es cocción de piedra, trabajo en lo que es de madera, dibujos de madera y plástico. De plástico, de tubo de plástico, lo puedo prensar y puedo hacer cómodas y camas también. Ajá, trabaja en plástico y en piedra. Vamos mostrando entonces don Rosel, a ver, por ejemplo, estamos viendo acá en pantalla. Estas cositas son hechas de máquina, con moledora, pero naturalmente no son ensambladas. Ahí tengo ensambladas y no son ensambladas algunas también. Después también es lo que no es ensamblada. ¿En qué se refiere ensamblaje? Ensamblaje es cuando lo talla la cruz, lo tallas esto, acá arriba y acá en la plataforma para que se pare, lo pegas con un pegamento y eso se llama ensamblado. Ah, bonito. O sea, este es de una sola piedra, usted ha hecho su base y la cruz. Aquí no hay, es su color natural de la piedra. Es el color natural de la piedra. Color natural y tanto como ya, por todos lados, es como lo ve. Así son los tallados de máquinas que hago con moledora. Acá tienes una cruz grande, si quieren, para algunos cadáveres, para poder, cada vez que tienen ese verteño, lo puede hacer también tallado de piedra. De piedra grande se talla, así como lo ven acá su coloroncito. Bueno, no tengo máquina para pasar las letras porque, desgraciadamente, no encuentro tu vida esa. Ajá, ajá. Ya, pero tallados así de cruz, si me pueden pedir el precio, solo quiero que valoren, nomás, el arte de uno. Soy peruano y es piedra natural de acá del Marañón que yo traigo. O sea, por ejemplo, si yo quiero para llevar, porque la madera pues suele manolarse rápido, ¿no? Y el cierre también, ¿no? Se oxida, se malogra, se rompe, entonces en la piedra sí es prácticamente eterna, ¿no? Eternamente y si puedes asambrarlo con cemento, si puedes asambrarlo acá abajo, pues lo queda para ahí, está así. Son tallados de piedra y la color de piedra también se lo busca, así como uno depende de lo que quiera. Tengo chancadores de ajo. Ajá, a ver, vamos a enfocar a don Rosel. Ah, está aquí en Jaén ahorita, estamos frente a Electro Oriente, él está venido por aquí a pagar su vestido y aprovechando, ha traído pues su trabajo tallado a piedra. Bien, mostramos la ollita. Esta ollita es color, prácticamente color naranja, ¿no es cierto? Porque su tapita es otra color, porque no ha alcanzado la tallada de la piedra. ¿La piedra es de ese color? Esta piedra es de este mismo color, naturalmente, y las rayitas, las rayitas son, que yo mismo las hago, pero de piedra también. Son compuestos de la química ya, eso ya no se lo dice. Claro. Son secretos del caballo tallado. Secretos del obrero ya. Y esta es la forma de esta olla, que pues tengo chancadorcitos de ajo. ¿Eso sí lo puedo utilizar para la cocina? Este se puede utilizar para la cocina, para los cominos o cualquier uso de los... De sus... ¿Chancarar? De sus guisos, de sus ollas, de... Puede ser las químicas, a mí me preocupa. ¿Y cuánto tiempo se tardó para hacer ese chancador? Además lo ha... Está con corazones, está con detalles. Este prácticamente... Si usa tres horas, dos horas y media, mínimo, depende de que uno también lo avance. ¿Ah, sí? De todas, como lo veis, pues, colorcitos de bollita de piedra. Este es... Sí, este. Color natural. ¿Eso puede ser una azucarera? Pues, exacto. Puedes ponerlo de azúcar o puedes ponerlo... Bueno, depende de lo que quieran usarlo. Cada una de las personas lo que quieran usar. ¿Y eso no sale así, por decir, la piedrita chancada? No sale, señor. No sale, señor. Este es zancador. Estos son los zancadorcitos. Callado, tengo otro. Estos valen 50 soles. Estos valen con sus nebojitos que tienen a los costados. Pues, eso vale un poquito más. ¿Y cómo confiar, don Rosel, de que la piedra no se rompe? Pues, ese se hace grueso. Su espesor se hace grueso y se busca la... Y se hace fiebra. Y se busca, su espesor, la piedra que se haga, que no sea golpeada y facturada para que puedan ser tallados. ¿Y la piedra de río por qué, don Rosel? ¿Por qué? Porque lo mayormente me gusta buscarlo ahí en la piedra porque... ¿Es más resistente, tal vez? Porque él trae zonas de sitios mineras y lo puedes trabajar como lo ves acá, las colores. Y hay colores, ¿no? Sí, las colores, ¿eh? Por ejemplo, acá tienes una color... Una color negra. Sí. Casi como negra, por lo cierto, casi como... Pero ya hay una anaranjada y color casi como verde. ¿Dónde lo pueden ubicar? María, están viéndonos aquí, más de 100 personas a través de las redes sociales. ¿Dónde lo pueden ubicar? Soy de Beavista, Conocanque. De Conocanque, vivo arriba en el Conocanque y si pueden, pueden dar mi número, pueden solicitar mi número y pueden conversar el precio. O de repente quizás quieren algún dibujo para poder hacerles. ¿A pedido? Pedido y quiero solamente que valoren nomás el arte de uno mismo. Porque recursos no tengo. Quizás de repente me piden un dibujo muy caro, de repente dirán que soy muy carero porque... A veces los gastos, lo que se... Un disco bueno vale mínimo 30 soles. Y el disco malo vale 9.50. Se utiliza varios implementos para tallarlo. ¿Cuál es su número de celular, don Rosel? Bueno, ahorita yo casi no me acuerdo. No se acuerda. A ver, vamos a conseguir el número de don Rosel. Aunque en pantalla le hemos puesto también el número, vamos a recordar, es el 992-60-5910. Bueno, a ver si me pueden llamar, es mi número, es mi celular y bueno, espero que me apoyen. ¿Cuánto tiempo lleva tallando ya en piedra? En realidad, en realidad, soy poco que soy talladista de piedra, pero no soy profesional, no soy ni colegial y tampoco lo tengo mucho tiempo detallado. Tengo en mi cabeza muchas cosas para poder sacar adelante, pero no tengo los recursos precisos. No hay poco tiempo que tengo esto. O sea, lo que ha mostrado acá es lo poquito que tiene, pero ya en su casa tiene más. Tengo más, tengo unas calaveritas, tengo otras cosas. Tengo estos corazoncitos también de llavero. De llavero, ¿no? ¿Qué le dice a quienes están viéndoles ahora? Y además, lo que hemos convocado, además el público acá ha venido a verles el trabajo que usted hace. Yo estoy agradecido de ustedes, estoy agradecido de la radio, estoy agradecido de la gente que de repente viene a mirar, dirán que de repente quizás es una mentira, pero es un arte naturalmente de piedra tallada, de lo que es natural, piedra de acá, del Marallón. Y eso, que ustedes se consideren. Eso es lo que yo quiero decirles. Bien, don Rosel, compartan esa transmisión. ¿Usted se queda hasta qué horas aquí en Jaén? ¿Dónde va a estar más o menos? No, he venido por acá, tal vez pudieran comprarme alguna cosita que he traído. Voy para abajo a la parada del cementerio, por ahí, a ver, de repente alguien se enamora de mis piezas de piedra. Y luego lo ubican a través del número de celular, ¿no? Pueden poner un tallado, alguna cruz, de repente para su defunto. Que se ponga vivo nomás ahí. Y le pueden enseñar a mí para poder hacer algún tallado. Espero que ustedes valoren mi trabajo también. Viendo, Rosel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Rayo Marañón. Ajá. Rayo Marañón y gracias a ustedes también. Y vamos a visitar además también a su casa. Muy bien. Vamos a irnos. Les espero, les espero y espero también que me apoyen. Gracias. Gracias. Compartan esa transmisión, compartan, mira, ve, estos proyectos bonitos que además es un arte que detallar, ¿no? Detallar además también de poder hacer una serie de dibujos sobre una piedra, ¿no? Me dice, ya los traigo en piedras así grandes y los voy cortando de a pocos para convertirlo en chancadores de ajo, en ollitas, en este, llaveros, ¿no? Bueno, en este caso tenemos acá una serpiente, mira qué bonito para, para poner cosas, ¿no? Este, y luego también esas cruces que son hechas de piedra, no hay nada de cemento, es piedra, piedra de río que estamos aquí nada más cerquita del Instituto de Día Vista, así que vamos a compartir también desde su, desde su mismo taller que está don Rosel desarrollando esta actividad en los próximos días. Esta transmisión, compártanlo por favor, hagamos grande a este emprendimiento a través de las redes sociales también para cualquier pedido, ahí está el número en pantalla. Muchas gracias, compartan esta transmisión.